Hola a todos y bienvenidos al cierre, soy Natalia Beltrán y hoy me encuentro desde el centro de la ciudad sorpresa. Comienzo por contarles que colectivos teatrales de la ciudad de Pasto realizan un homenaje al ya fallecido director escénico Mario Narváez. Esto en la Pinacoteca Departamental desde las 7 pm. Amigos de colectivos culturales de la ciudad de Pasto se unen para hacer homenaje a uno de los grandes directores teatrales que ha tenido la ciudad y que hace algunos meses falleció, nuestro amigo Mario Narváez. El evento se realiza este martes 19 de noviembre, 7 de la noche, en la Pinacoteca Departamental. Bueno, esta vez estamos con María Santander Mayita, en colaboración con ella, pues para tratar de llevar un homenaje a Mario Narváez, un gran amigo, un gran escritor, dramaturgo, actor y director de teatro, quien nos acompañó por mucho tiempo, haciendo uso de su gran inteligencia escénica para compartirla con la ciudad. El 19 de noviembre en la Pinacoteca Departamental se llevará a cabo este evento en homenaje a Mario Narváez, alrededor de las 7 de la noche, estamos invitando a toda la comunidad de Nariño a que nos acompañe, vamos a atender pues una variedad de eventos con los que vamos a hacer este gran homenaje. Maya Santander, una de sus grandes amigas, recuerda el trabajo realizado con este gran personaje del teatro en la ciudad de Pasto. Bueno, dentro de este homenaje estamos realizando una serie de acciones, entre las cuales participan tanto amigos de la infancia, como amigos de su universidad y como familiares, pero también hay un momento escénico donde nosotros vamos a recordar, a traer al espacio de la Pinacoteca, fragmentos de sus obras, tenemos El Ginete Circense, Un Niño Echado a Perder, Cuadernos en Octava, Los Diplomas, El Día No Devuelto, que fue la última obra en la que estuvimos, Pedro Bombo también, si alguna se me olvida en este momento. La idea es traer a este espacio que la gente venga y vea esos fragmentos importantes de esas obras que Mario dirigió y que Mario adaptó, porque cada una de esas obras es basada en una obra literaria. Entonces Mario lo que hacía era coger esta obra literaria, hacerle el análisis y hacer la dramaturgia, llevarla al teatro. Amigos y familiares invitan a la presentación de este homenaje a Mario Narváez, martes 19 de noviembre en la Pinacoteca del Departamento. Y del Relato al Cuerpo Danzado es el nombre de una investigación de los bailadores del Corregimiento de Obonuco a presentarse en el Teatro Imperial desde las 7.30 de la noche este sábado. Un trabajo de investigación muy elaborado sobre la historia de la danza en el Corregimiento de Obonuco se presenta el próximo sábado 23 de noviembre en el Teatro Imperial. El trabajo se llama Del Relato al Cuerpo Danzado, Bailadores Originarios de Obonuco. Este evento es una beca de creación en danza, de las becas que otorga el Ministerio de Cultura en el área de danza. Yo fui ganador en la categoría 1 de compañías, grupos o coreógrafos emergentes. Estas convocatorias se abren a nivel nacional y pues fui de los de aquí de Pasto de los que ganaron estas becas. Esta beca es una creación en danza tradicional, danza etnocontemporánea y danza experimental, donde se crea, recrea pues como el imaginario de la danza indígena antigua del Corregimiento de Obonuco y del territorio indígena Quillacinga, a partir de un relato que nos hace la señora Clemencia, habitante de Obonuco. Despiegue de danza, color y elasticidad el que encontraremos en esta muestra de baile ancestral del Corregimiento de Obonuco. El público que asista pues a nuestro evento podrá ver como nosotros recreamos esas historias que nos han venido contando los abuelos, porque a partir del relato de esta señora también hay relatos de otras personas, que nosotros por medio de la danza, del cuerpo, de la música, del gesto, vamos a poder recrear toda, digamos un poco esa historia de lo que aún pervive en la memoria de los pueblos. Como lo decía, por medio de la danza contemporánea, experimental y de la danza tradicional en sí que aún vive en los pueblos. Muy invitados todos para que asistan y nos acompañen en esta muestra de danza. Todos invitados a este evento que da a conocer la belleza de las danzas tradicionales del Corregimiento de Obonuco, este sábado 23 de noviembre en el Teatro Imperial. Y en su visita al canal CNS de Pasto, el cantante caleño Jarín el Indio nos presenta su nuevo trabajo musical titulado Mentira. Mentira es el nombre del nuevo trabajo musical que nos presenta el cantante Jarín el Indio en su paso por el canal CNS de Pasto. Hola que tal mi gente linda de Pasto, les saluda su amigo y artista caleño Jarín el Indio. Estoy aquí en Pasto promocionando mi más reciente producción que se titula Mentira. Una mezcla con todo el sentimiento de la música andina latinoamericana con la cadenciosa cumbia. Es una canción que los invito a que la disfruten, se la gocen y haga parte del playlist de sus canciones para estos carnavales. Y aquí en adelante porque es una canción verdaderamente sabrosa, no es mentira, es verdad. Esta canción tiene una temática especial, no es la mentira que todos conocemos, es la mentira hacia alusión a esa expresión maravillosamente grande que no podemos creer que sea verdad. Entonces uno dice no mentira, mentira, te ganaste el baloto, mentira. Yo dije que nunca más me iba a volver a enamorar, mentira no, yo no me estoy enamorando. Es esa expresión cuando llega nuevamente el amor a nuestro corazón y decimos mentira que yo dije que nunca más y mentira que sí, se está enamorando porque lo único verdadero es el amor. Cerrarle los ojos al amor es una verdadera mentira. Jarín es reconocido además por su participación en el programa A Otro Nivel, ahora en su nuevo rol. Bueno, también estoy muy feliz y compartiendo esta gran noticia a todos los televidentes que después de salir del programa A Otro Nivel como participante estaré con todos ustedes en el mes de enero nuevamente en el programa. Pero ahora como jurado es una gran oportunidad y una categoría que me han ofrendado y quiero hacer el mejor papel para que ustedes disfruten también de este gran show de A Otro Nivel. Pueden seguirme en las redes sociales, muy fácil, Jarín el Indio con H, ja, es la única H que no es muda, ja, Jarín el Indio en Facebook, en Instagram y en YouTube para que bajen este gran video de mentira, para que se lo gocen. Él es Jarín el Indio visitando el canal CNC de Paso promocionando su nuevo trabajo musical Mentira para que usted lo visite en sus redes sociales. Ya no dudes más, date la vuelta y vuelve a comenzar, deja el miedo atrás, hoy yo sabemos que llegó el momento, hoy voy a soñar con otros besos, borraré sus labios, el sabor amargo, ya su venenosa piel no quiere... Ahora informémonos del Pico y Placa para este martes 19 de noviembre. De este modo llegamos al final por el día de hoy. Gracias por acompañarnos en CNC Noticias, emisión central.